Estamos muy contentos esta mañana de poder abrir nuestras puertas a estudiantes de la carrera de diseño y comunicación de la Universidad Americana, Juan, que hoy nos visita. Así es, y estamos con mucho orgullo de poder compartir nuestros conocimientos y que ellos tengan de referencia el trabajo que VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, ha venido realizando para informar de manera responsable a la gran familia nicaragüense. Así que yo quiero recibirlos y con un gran aplauso, chicos. Bienvenidos. Es un grupo muy hermoso. Están con su profesora María José E. Kenia Izquierdo, coordinadora también. Y vamos a conocer un poco sobre las impresiones porque durante esta visita de campo han tenido la oportunidad de hablar no solo con nosotros los presentadores, sino también de conocer Control Master, las diferentes áreas de VozTV y así empaparse, retroalimentarse del trabajo que realizamos a diario. Así que bienvenidos, chicos. Qué gusto tenerlos. Kenia. Buenos días. Muchísimas gracias. Nos sentimos en casa con esta bienvenida, con este recibimiento. Realmente hemos conocido todas las áreas del medio de comunicación de VozTV, el cual se distingue por ser un medio referente a nivel nacional, por la producción nacional, por crear y generar contenido de valor. Y realmente lo más importante es que a nivel académico nosotros podamos, tenemos ese objetivo de formar a los estudiantes y de acercarlos a la parte práctica. Entonces, creo que los chicos están alegres. Qué bien, ¿no? Ya fueron parte también de esta mañana porque probaron también de la gastronomía nicaragüense. Así que están, hasta los veo más rosaditos. Entonces, y chicas, coméntenme, a ver, están representantes de este hermoso grupo y agradecerles, pues, haber tomado como referencia a VozTV para obtener esos conocimientos válidos que lo hagan crecer más en su carrera. Cuéntenme, ¿cómo ha sido la experiencia ahorita en la mañana? Por acá tenemos, ¿tu nombre? Isabela Brenes y yo soy estudiante de comunicación de la UAM, Comunicación y Relaciones Públicas. Y pues, ya habíamos tenido clases con la profesora Yesenia, que es presentadora aquí y productora. Y pues, muy contenta de poder conocer así un programa de televisión nacional. Excelente, bienvenida por supuesto, Yesenia Cortés, quien es directora de Programación y Contenido de VozTV. Y por allá tenemos, princesa, bienvenida. Gracias, buenos días. Yo soy Daniela Mojano y yo estudio Diseño y Comunicación Visual. Yo estoy un poco más en la parte técnica, detrás de cámara. Pude entrar al estudio, pudimos conocerlo y ver el trabajo duro y difícil. Es importante que estar detrás de cámara porque si no hay una producción detrás de ella, sería imposible transmitir al aire. Y es muy importante el trabajo que hacen todos los productores detrás de cámara. Excelente. Y por acá tenemos también otra de las representantes del grupo, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Daniela Padilla, tengo 21 años y también soy de Comunicación y Relaciones Públicas. Me ha gustado bastante la experiencia porque es algo que teníamos bastante teoría, que hemos visto en clases, pero es muy diferente venir a un set y poder ver cómo es detrás de cámara y cómo es la producción y aprender bastante de los reporteros. Muchísimas gracias. Profesora, qué gusto tenerla acá, de generación en generación. Gracias, gracias. Alimentando ese conocimiento y poder compartir con estos estudiantes, agradeciéndoles la visita también, profesora. Bueno, les agradecemos a ustedes por recibirnos aquí en Voz TV. La verdad que estamos muy contentos. Para mí es un gran gozo poder encontrar aquí a mis exalumnos, algunos exalumnos y traer a mis nuevos alumnos. Ellos son todos estudiantes de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas y también tengo estudiantes de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Excelente. Es súper importante porque una cosa es la que nosotros les enseñamos en la teoría y podemos enseñarles algunos videítos y cosas así, pero nada se compara con la práctica. Y venir aquí y verles a ustedes y vivir este momento, ¿verdad? Este corre, corre, porque detrás de cámara aquí pasan cosas increíbles, ¿verdad? Que solo estando aquí en el lugar y en el espacio donde ustedes nos están permitiendo entrar, las podemos ver. De verdad que estamos súper agradecidos porque esto es realmente inolvidable para todos, creo. Y nosotros también, bueno, y decía usted, ¿verdad? Aquí me encontré con mis alumnos y viene con nuevos alumnos. Estos nuevos alumnos que vienen a ser parte también, que vienen a tomar luego nuestros espacios. Así que, ¿quiénes van a ser presentadores de los que están acá? Yo me encantaría. Yo creo que una de nuestras partes favoritas fue la degustación que nos dieron. Ah, me gustó la degustación. ¿Quiénes más van a ser presentadores por acá? A ver. Sí, se puede. Sí, también. Excelente. ¿Y por allá? ¿También? Bueno, yo estudio diseño, pero igual me gusta muchísimo la parte de frente de cámara y tal vez en algún futuro pueda estar dentro de ese campo. Claro, por supuesto. Se les abren espacios a través de la educación, todas esas oportunidades que vienen a bien. Y qué bueno que estemos compartiendo aquí y conociéndonos más. Así que siempre bienvenidos. Nosotros nos vamos a hacer una selfie. Luego la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Para que ustedes también me animen a este hermoso de grupos, jóvenes estudiantes que están interesados en crecer cada día más y alimentarse de conocimientos. Tenemos por allá. Dígame. Buenos días. Soy Sacha Arimurillo, estudiante de comunicación también. Y nada, muy contenta de estar aquí, de que nos hayan abierto las puertas y ver lo que para nosotros puede ser un espejo y aprender de cada uno de ustedes. Ver la emoción que tienen y cómo lo transmiten a las personas que están en sus hogares ahorita de mañana, que encienden la televisión y hacen mil cosas. Y pues me gustó mucho la experiencia y muy agradecida con la profesora Yesenia y la profesora Abel, que están bien. Y por supuesto, Kenia. Excelente. Y por acá tenemos. Bueno, sí, yo soy Adriana Ramírez. Estudio diseño y comunicación visual aquí en la UAM, ¿verdad? Estoy súper agradecida por esta oportunidad. Realmente es súper increíble el detrás de cámara de todo VozTV. Se ve el ajetreo que tienen día a día y es increíble, pues es muy linda la experiencia. Y yo como yo soy fotógrafa de profesión también y esto me ha ayudado bastante ver acá cómo interactúan todos, el detrás de cámaras. Sí. Qué bien. Profesora Abel, pues bienvenido, Kenia. Muchísimas gracias por ser parte también de esta familia a través de la Universidad Americana UAM con todos estos estudiantes que pronto pues los estaremos viendo deseándoles muchos éxitos. Aprovechen cada oportunidad que se les presenta en la vida y mientras mejor estén preparados, pues más van a poder gozar y disfrutar de esas oportunidades. Les deseamos todo lo mejor. Vamos a darles un aplauso a este grupo lindo. Y miren, esta selfie que nos vamos a tomar ahorita la vamos a compartir en las redes para que ustedes también hagan sus comentarios. A ver, chicos, todo bello. Listo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en su canal de su revista de Sol a Sol con Porto también. Vámonos. Vámonos.